La Iglesia de Jesucristo En las palabras, un 11 de agosto de 1966, John Lennon se retractaba de unas declaraciones en apariencia inocentes, pero que quizás fue mejor que nunca hubiera pronunciado. ¿Y de dónde surgió todo aquello? Todo comenzó con un artículo publicado aquel mismo año. La periodista Mauren Cliff, quien había sido muy amiga del cuarteto ya hacía varios años atrás, entrevistaría a Lennon en su casa un día de abril, para el conocido matutino The London Evening Standard. En aquel encuentro, John manifestaría estar muy interesado en la religión, al punto de encontrarse leyendo muchos libros al respecto, y entre una cosa y otra surgiría la famosa frase, En este momento, somos más populares que Jesucristo, y no sé qué desaparecerá primero, el rock and roll o el cristianismo. Cuando aquel artículo fue luego publicado en Londres, no se generaron grandes reacciones, pero tres meses después, al salir a la luz en una revista para adolescentes norteamericana, 15 días antes de la tercera gira del cuarteto por Estados Unidos, las cosas no pudieron ser menos adversas. Lo que siguió aquello, fue visiblemente incomprensible para muchos británicos, ciudades norteamericanas como Alabama, y grupos como el mismo Ku Klux Klan, aprovechaban para lanzar sentencias fanáticas en contra de todo lo que representaban los cuatro de Liverpool, su seguridad estaba en peligro. Se organizaron quemas de discos en muchos estados de la Unión Americana, e incluso hay antecedentes de estos actos en Costa Rica, donde locutores de la época como el desaparecido Manuel Fresno de Radio Atenea, convocaban a encender las hogueras con los vinilos en plena plazoleta de la Soledad del Centro de San José, un 7 de agosto de 1966, según lo señala un artículo de La Nación. Y si algo tiene de irónico o extraño aquello, fue que en aquel mismo lugar, muchos años después, se erigiría una estatua del mismo Lennon, ambas cosas organizadas y llevadas a cabo por los clubes de admiradores Beatle de su tiempo. Mucho se habló, tiempo después de estas desafortunadas declaraciones, de la disculpa de Lennon, de los acetatos hechos ceniza. Lo cierto, es que al final triunfó la imagen de una persona que no solo fue un excelente músico y compositor, sino que también un idealista que muy a su estilo de Beatle rebelde, buscó luchar por un mundo en paz con el resto de sus semejantes. Esta fue una cápsula más para el mundo Beatle. Somos Tico Fans 2, una producción Willy Wonk Records, colaborando con la expansión de la cultura Beatle. Somos Tico Fans 2, una producción de la cultura Beatle.